¿Qué tal brothers? Estamos aquí haciendo el unboxing de estos ventiladores Ocelot, tenemos dos modelos que es el OGF01 y el OGF02, en el caso del OGF02 ya les había comentado en el anterior video, que voy a tratar de ponerlo antes de este, donde hacíamos el unboxing de este kit de ventiladores OGPF01, les decía yo que la ventaja que tenía este kit era que podíamos comprar precisamente estos ventiladores sueltos y poder añadir al hub, que el hub permite meter hasta 10, podíamos añadir 6 ventiladores de estos que los venden sueltos y que los podemos encontrar con relativa facilidad en el mercado, y está este otro que es el OGF01 que no es compatible ya con el hub, o sea es diferente, de hecho la diferencia que se nota aquí con la etiqueta amarilla que dice que es compatible con el kit de ventiladores Ocelot, este no, este funciona solamente con el Molex y prácticamente es un ventilador que maneja un arcoiris random, o sea no se le puede cambiar de color ni elegir color, y pues vamos a proceder a destaparlo, y quiero hacer las pruebas de poner 3 ventiladores en serie, para ver como logamos que tengan el mismo color todos, entonces pues procedo a destaparlo, voy a poner también pausa, pues me costó un poquito a destaparlo, este porque viene con unos sellos para precisamente que se vea que está destapado, pues nada más trae una hojita de garantía y viene el ventilador prácticamente con su juego de tornillos, y esto era lo que yo les explicaba, que tenemos aquí una conexión Molex con un cable de 3 pines y que conecta solamente al Molex, y esta conexión que parece ser una conexión que solamente he visto con estos ventiladores Ocelot, es una conexión de dos pines que yo supongo que es para hacer la coordinación de los colores cuando ponemos varios ventiladores del mismo tipo, o sea estos ventiladores, los OG F01 solamente se pueden usar en modo arcoiris, no hay forma de seleccionar el color, a lo mejor sería interesante ver si conectándolo a un cable de RGB y haciéndole un malabar pudiéramos escoger colores, pero lo dudo mucho, seguramente viene ya programado, los colores que vienen seguramente desde alguna especie de pequeño chipsito que traiga la información, no lo sé, pero bueno aquí tengo precisamente los ventiladores del kit, y aquí está lo que les explicaba, que el kit viene con esta conexión de 6 pines, que muchos ventiladores de maquila china los están usando, que vienen con un hub de 6 pines, ojo porque ese hub, como les expliqué en el video del ventilador, del kit de ventiladores de Ocelot, no todos son compatibles, muchos vienen diferentes de estos 6 cablecitos, pero bueno, dentro de lo que cabe usan la mayoría de los ventiladores chinos este tipo de conexión para los hubs, pero pues si ustedes compran uno de estos jamás van a poderlo poner solo, tienen que ponerlo a fuerzas con el kit, que lo tenemos acá, y entonces pues obviamente para poder cambiar color, necesitarían a fuerzas del control remoto, en el caso de los que son del kit, pero en el caso de estos, pues no, estos van al Molex, y con estos se coordinan, pienso yo, ahorita voy a hacer la conexión, nunca lo he hecho, voy a conectar 3 ventiladores de estos, y vamos a ver si es cierta mi teoría de que ese cable sirve para coordinar los colores, de los 3 ventiladores, pero prácticamente estos siempre van a estar en modo arcoiris, en forma random, la ventaja que tiene uno a veces es que aquí pues ya no traer hub, viene más económico, si puede uno comprar 3 ventiladores de este tipo, no sé, pero se ha agarrado a veces hasta en 130 pesos ofertados, y pues por 360 pesos tener 3 ventiladores, y aunque no dice mayor descripción, pues en teoría deben de cumplir con su función, ¿no? Entonces vamos a proceder a conectarlos, y ahorita lo checamos. Bueno, pues ahí tenemos ya el, ahora sí que, el encendido de los ventiladores, perdón, que lo pongo así porque me cuesta un poquito de trabajo, si se dan cuenta, este, tenemos ya interconectados, o los pines que les digo, por esta conexión de dos pines, y entonces sí, efectivamente hay una coordinación en los, en los ventiladores, este, precisamente para que no se vea que un ventilador va por un lado y otro por otro, aunque así que veamos que bruto, que exacto es el, el, este, el, la conexión esta, pues no, porque sí estoy viendo que el ventilador de aquí del lado derecho está yendo por su rumbo y por su lado, no sé si a lo mejor algo se habrá movido, ¿verdad? tal vez, o si necesita, este, no sé, a lo mejor algo me pudo haber fallado en la conexión, este, de todo modo voy a verificar, según yo era para eso, esos, esos, esos pines, voy a verificar, voy a poner pausa, pues no, simplemente, este, algo puede que no haya quedado bien, pero sí se supone que están interconectados, como les decía, yo pensaba que esto era la, la conexión, digo, estos pues son el que sobra de la parte trasera y el que sobra de la parte delantera, a ver si alguien que tenga a lo mejor experiencia con esos ventiladores, o alguien de ócelos nos contesta, porque, este, no, no están totalmente coordinados, tal vez tenga que ver, este, que tengan que conectarse estos también, no lo sé, en teoría no debería de pasar, porque digo, están interconectados por estos, por estos, este, conectores, no, o sea, este conecta al de en medio, el de en medio conecta a este y por eso están conectados los tres, en teoría, entonces no tendría por qué conectar estos dos, por ejemplo, no, pero, pero bueno, ahí podemos ver los ventiladores, la verdad es que son ventiladores que no, no puedo decir que estén feos, como se los dije en el anterior, este, en el anterior unboxing y review del kit de ventiladores, pero pues tampoco puedo decir que son de lo mejor, y si no puedo hacer la coordinación correctamente, pues también así como que no muy me, me gusta, pero, pero bueno, al final de cuentas cumplen con su función, ¿no?, que en un momento dado, ventilar un gabinete que, de manera económica, pues desgraciadamente a veces no tenemos, no contamos con el dinero para poder comprar algo, algo caro, y pues esto está ideal para nuestra sección de, de gamer, techo de lámina, así que, que es lo que somos varios, eh, aquí en México, que tratamos de tenerlo mejor, pero pues no siempre se puede, o pues cualquier cosa pongan en los comentarios, si tienen alguna duda, si, si no les gustó el, el, en los ventiladores, pues pónganlo, al final de cuentas sirve que las marcas se dan cuenta, que no estamos contentos a veces con las cosas que nos venden, y este, y pues bueno, ojalá que se puedan suscribir y puedan darle me gusta, seguimos en contacto, brothers.